Mi nombre es José, oriundo de la Perú, Corrientes, y estuve al servicio de la patria. Nací un 25 de febrero de 1778, de la unión de mis padres, Gregorio Amatorras y Juan de San Martín. Hoy quiero contarles mi historia de luchas y sacrificios, y de cómo la patria forjó mi temple. Todo inició al día por 1812, año en el que volví a mi hogar y me casé con remedios de escalada. Su vestido blanco era símil al brillo de la luna. No fue para nada fácil la vuelta a casa. Debí ponerme a las órdenes de la defensa de mi hogar, mi patria. Allí creé el primer regimiento de granaderos a caballo. Al poco tiempo debimos partir. Llegamos entonces con mis granaderos al convento de San Carlos, posta de San Lorenzo. En ese lugar fue nuestro bautismo de fuego, un 3 de febrero de 1813, frente a los realistas. Durante la batalla mi caballo resultó herido y ambos caímos al suelo. Escuché gritos y a la siguiente nada. Levanté la mirada y entre el humo vi a dos realistas que se aproximaban. Intenté levantarme, pero no pude. Estaba atrapado. De en medio de la polvareda apareció un ángel. Era Cabral. Él me liberó y sacrificó su vida. Por sacrificios como el de Cabral salimos victoriosos. Y entendimos que este era solo el comienzo de nuestro camino a la defensa de nuestra casa. En 1814 tuve mi encuentro con Belgrano. Él comandaba el ejército del norte y, que además, ya estaba enfermo. Asumí el mando y fui nombrado gobernador de Cuyo. Allí comencé a planificar mi siguiente paso en la campaña. El cruce de los Andes. Un 19 de enero de 1817, 5400 hombres durante 21 días cruzaron los Andes para llegar a Chile y Perú. Tras eso, luchamos en Chacabuco y ganábamos. Dos días después, llegaríamos a Santiago, la capital. En cancha rayada sufrimos una fuerte derrota, pero nos repusimos a Malpú y liberamos Chile. Ese día lo recordaré por el abrazo que nos dimos con los filles tras la victoria. Meses después, liberaríamos Perú y en Lima proclamaríamos su independencia. Luego de eso, me rehusé a seguir derramando sangre de mis hermanos. En Guaraquil, me reuní con Simón Bolívar y le entregué el mando del ejército. Junto a mi hija Mercedes, partimos rumbo a Francia, un 10 de febrero de 1824. A ella le dejé como regalo unos principios para que tenga una educación correcta. Un 17 de agosto de 1850, padeciendo diversas enfermedades, falleció en Francia. Su última voluntad era descansar en su país, en Buenos Aires. A la próxima vez, suscríbete al canal de la ciudad de la ciudad de la Tierra de México. Su última voluntad es la solución, pero no se ha olvidado el nombre de las hermanas. Juntos de la tarifas de China.